Bienvenidos a todos a un nuevo picnic en el Mambo En esta oportunidad tendremos unas lecturas muy especiales Porque pensemos que tenemos unos invitados que han venido a acompañarnos a través de sus libros Los invitados son El alemán Sebastián München Munzer Y Tenemos un homenaje en este cuento A Van Gogh Y este libro fue escrito por Laurence Anholt Editorial, este es Editorial Serres Y este es Editorial Fondo de Cultura Económica Y este es sobre una ardilla, se llama Martín Bueno Y tenemos también una sorpresa para ustedes Pero la dejamos para el final Entonces les cuento un poquito Martín y la primera nevada es un libro Que llega a la colección de Picnic en el 2014-2015 Y es uno de esos libros que cuando uno conoce y lee Se enamora Porque el autor, que también es ilustrador Tiene la habilidad de contar historias De conectarse con los niños Y además sobre todo de tener mucho humor Para explicar esas preguntas que todos nos hemos hecho A través de ilustraciones Y también de historias magistrales Entonces vamos a empezar con Sebastián Y queremos también reconocer en él La capacidad de dibujo que tiene Para contar Desde la ilustración Una serie de cosas que están pasando Y sobre todo a nivel emocional A través de sus personajes Entonces ya sin más preámbulo Empezamos Martín y la primera nevada Sebastián Menchmer Del Fondo de Cultura Económica Entonces ¿Qué vemos en la portada? Vemos una ardilla Vemos una ardilla Que está sobre un tronco Y aquí en la parte de arriba Todo esto Vemos que son como Ramas Que se están quedando sin hojas Entonces nos están Desde el principio de la portada Nos están anticipando La llegada del invierno Entonces también Este libro es muy especial Y lo queremos mucho Porque tuvimos la oportunidad De conocer a la autora Sebastián Y Sebastián además Autografió para picnic Este libro Entonces aquí tenemos En las guardas del libro Que es lo que permite Que se pegue el libro Con las tripas Que es esto de aquí Que vamos aprendiendo También de libros Unos patos que van volando Porque se acerca el invierno Y ya es tiempo De emigrar A lugares más cálidos Entonces es una característica También De la llegada del invierno Después del otoño Martín y la primera nevada Sebastián Menchmer Traducción De Margarita Santos Cuesta Empezamos Por fin llegó el invierno Dentro de poco Caerán los primeros copos de nieve Fríos Blancos Húmedos Y suaves Entonces El bosque se teñirá Por completo Exclamó Ramón Y vemos Que en este árbol Está Martín Entonces podemos deducir Que Ramón Pues es la cabra Y es el que le está contando A Martín Que llega el invierno Y aquí Desde la primera página Tenemos Desde la primera página Tenemos toda la atmósfera Del bosque Donde vive Martín Ahora Tenemos Un primer plano De este bosque De todo lo que está aquí Y de la casita de Martín En el tronco del árbol Yo nunca he visto El bosque Así Porque apenas termine El otoño Me voy a dormir Esta vez Me quedaré despierto Hasta que caigan Los primeros copos de nieve Pensó Martín Al escuchar a Ramón Pero el invierno Tarda mucho En llegar Vamos a ver Qué pasa con Martín Y aquí lo vemos Esperando Al principio firme Pero se va cansando Se va cansando Cae se queda dormido Y otra vez Vuelve y se despierta Y aquí Otra vez Otra vez Pero Como que el cansancio Y el sueño Le ganan La partida Uff Si sigo así pronto Me dará sueño Y me perderé El invierno otra vez Necesito un poco De ejercicio Para mantenerme despierto Y aquí lo vemos En su tronco Despelucado Cansado Y ojeroso Bueno Empieza Martín A hacer ejercicio Para no quedarse dormido Y aquí vemos Y aquí vemos Como Sebastián El autor Sin palabras Nos cuenta Todo lo que hizo Martín Para no quedarse dormido Brincó Saltó Corrió Subió Bajó A toda velocidad Por el árbol Y qué pasó Pues resulta Que mientras Martín Está aquí En esta parte Subiendo Y bajando Aquí en esta página Tenemos Un oso Que se asoma En silencio Como despertándose Para acá ¿Qué tanto haces allá afuera? No me dejas dormir Exclamó Eric Estoy esperando la nieve ¿La nieve? Yo nunca la he visto Dijo Eric Eso puede cambiar ¿Por qué no la esperamos juntos? Así será Más fácil Quedarnos despiertos Listo Vamos a ver Y entonces La primera página Que vimos Donde Martín Estaba solo Esperando en el tronco Ahora lo hacen En compañía de Eric Entonces están Primero firmes Ay Están firmes Ya Los vemos Ya Los vemos firmes Esperando el invierno Pero se empiezan A quedar dormidos A quedar dormidos Y de pronto Aquí vemos Que Martín Se queda dormido Pero claro Como Eric Es un puerco spin Cuando lo toca Pim Se despierta Y le dice Esto es muy aburrido Si seguimos así Pronto nos quedaremos dormidos Exclamó Eric Y si cantamos Así será imposible Que nos dé sueño Propuso Martín ¿Se imaginan Cómo cantarán Una ardilla Y un puerco spin? Bueno Pues así cantarán Que además Conversan Y discuten ¿Qué prefieres? ¿Una ópera? ¿Un tango? ¿O una ranchera? Aquí los vemos Cantando A todo pulmón Como diría Tanta canción Desafinada Despertó A Bruno ¿Quién será Bruno? Uy 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 ¿Qué tal? ¿Cómo habrán quedado? Bruno tiene cara De pocos amigos O muchos sueños Sin nieve No hay invierno Y con el invierno Llega la calma Pensó Bruno Será que Martín y Eric Lo convencen De que se una A su plan Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué están cantando? Preguntó Bruno Cantamos Mientras llegan Los primeros copos de nieve ¿Quieres quedarte Con nosotros? Pero yo no sé Cómo son los copos de nieve Ah Pues según Ramón Son fríos Blancos Húmedos Y suaves Dijo Martín Y si el primer copo de nieve Ya cayó Sin que ustedes se dieran cuenta Vamos a buscarlo Propuso Bruno Listo Entonces aquí vemos Miren Que salen a buscarlo Por todo el bosque Por arriba Por abajo Miren acá Tenemos a Eric Aquí tenemos a Lozo También buscando Debajo de las piedras Y Eric entre el pasto Y Martín está como mirando Por allá Como por allá No sabemos Vamos a ver Vamos a ver Lo encontré El primer copo de nieve Del año Es frío Blanco Y húmedo Como dijo Ramón Ya quiero que empiece La primera nevada ¿Qué se encuentra? Y miren Cómo se imagina La primera nevada ¿Qué tal? ¿Se imaginan Que fuera así? No, no, no Yo encontré El primer copo de nieve Reclamó Martín Nunca pensé Que fuera tan frío Y húmedo La nevada Será asombrosa ¿Qué tal? Una nevada así Una nevada De latas De latas Y antes de cepillos Ay, pero que tontos son No tienen ni idea De cómo es la nieve Esas cosas No son como dijo Ramón Es cierto que son fríos Blancos y húmedos Pero para nada Son suaves Explicó Bruno ¿Será que Bruno También tiene algo? Vamos a ver Caballeros He aquí El primer copo de nieve A Eric Le pareció Que aquel copo de nieve Olía como la luna Después de todo Los dos vienen del cielo De un momento a otro Empezará A caer más Y más Y por fin llegará La primera nevada De las nevadas Y aquí vemos Como todos están mirando Al suelo Fijamente Al copo de nieve Bruno Por supuesto Y ahora Vamos a mirar ¿Qué pasa? Se quedan esperando Esperando Y esperando Y ya lo vieron ustedes Porque ellos no lo han visto ¿Por qué? Y esperando Y esperando Y un momento Ahí lo vieron Lo vieron Entonces dijo Achis Que fue El primer copo de nieve Y aquí vemos Como el ilustrador Hace un zoom out Hacia el cielo Los bosques Y como los personajes Mirando para arriba Se dan cuenta Que hay mucha nieve cayendo Y que estaban muy equivocados Acerca de cómo es la nieve De cepillos Latas Y aquí vemos Como el de todo En silencio Se va llenando La primera nevada Más grande del mundo Y sus huellitos Y al final Miramos ¿Qué van a hacer? Un muñeco Un muñeco de nieve Ay, también hicieron Un muñequito abajo Y Se fueron a dormir Estaban muy cansados Una fiesta por todo Tres meses Se fueron a dormir Por tres meses Y aquí Miren lo que pasa El día siguiente Unos leñadores Encuentran Un muñeco de nieve Bastante particular Con un gorro de lata Una nariz de media Y una pipa De cepillo de nieve Sí Súper recomendado Uno de nuestros autores Ilustradores favoritos De Picnic Con unos libros maravillosos Y ahora Seguimos Con Nuestro artista invitado A Picnic Que es Vincent Van Gogh En esta historia Se rinde un homenaje A la historia De los girasoles Del cuadro De los girasoles Se llama Camille y los girasoles De Lauris Anhalt Y dice Un cuento Sobre Vincent Van Gogh Entonces aquí En la portada Vemos Unos girasoles En una En un florero El cuadro de los girasoles De Van Gogh Que es muy famoso Y que se encuentra En el museo de Amsterdam De Van Gogh A Van Gogh Y a Camille Con un girasole En su mano Entonces vamos a ver Que sucede En este cuento Entonces aquí vemos Camille Camille y los girasoles Un cuento sobre Vincent Van Gogh Laurence Anhalt Editorial Serres Y acá dice Para Katy con amor Una dedicatoria De la autora Empezamos 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 Donde vivía Camille Los girasoles Crecían tan altos Que parecían Soles de verdad Todo un campo De soles ardientes Y amarillos Todos los días Después del colegio Todos los días Después del colegio Camille atravesaba El campo de girasoles Para encontrarse Con su padre Que era cartero Juntos descargaban Las pesadas Sacas de cartas Un día Llegó un hombre extraño Al pueblo de Camille Tenía un sombrero De paja Barba amarilla Y unos ojos Pardos y barachos Soy Vincent El pintor Dijo sonriendo A Camille Vincent Fue a vivir A la casa De color amarillo Al final De la calle De Camille No tenía Ni dinero Ni amigos Y el sombrero Y el sombrero De paja Es uno Es una de las Características Más famosas De Van Gogh Intentemos saludarle Dijo el padre De Camille Y cargaron La carretilla Del correo Con casos Hoyas Y muebles Para la casa De color amarillo Camille Tomó un gran Ramo de girasoles Para el pintor Y los puso En un gran jarro De color marrón Vincent estaba muy contento De tener Dos Dos buenos amigos Vincent le preguntó Al padre de Camille Si le agradaría Que le hiciera un retrato Vestido con su mejor Uniforme De color azul Debes quedarte Muy quieto Dijo Vincent Camille lo observaba Todo Le encantaban Los colores brillantes Que usaba Vincent Y el olor Intenso de la pintura Vio la cara De su padre Aparecer en la tela Como por arte de magia El retrato Era extraño Pero muy bello Miremos en detalle Ese retrato Miren los colores Los trazos Con flores Y botones Con su barba Aquí seguimos Y dice Vincent Dijo que le gustaría Retatar a toda la familia A la madre de Camille A su hermano mayor Y a su hermana pequeña Y finalmente Al mismo Camille Camille Estaba muy emocionado Ni siquiera Le habían sacado Una fotografía Con una cámara Y aquí vemos además Unas características En Van Gogh Y es por ejemplo El color de la piel Va cambiando El color de piel Es como una piel verde Algo bastante inusual En la época de Van Gogh Seguimos Camille Llevó su retrato Al colegio Quería que todos Lo vieron Pero a los otros niños No les gustó el retrato Todos se rieron Esto hizo que Camille Se sintiera muy triste Después de clase Algunos de los niños Comenzaron a burlarse De Vincent Corrían detrás de él Cuando salía a pintar Hasta los más mayores Se unieron a la burla Es hora de que consiga Un trabajo de verdad Dijeron En lugar de pasarse el día Jugando con las pinturas Camille Pasaba las horas Viendo como pintaba Vincent Hacía mucho calor Pero Vincent Trabajaba con rapidez Pintaba los campos De girasoles E incluso el mismísimo sol Es el hombre De los girasoles Se dijo Camille Pero a pesar De lo mucho Que Vincent trabajaba Nunca lograba vender Ningún cuadro Si yo tuviera Mucho dinero Dijo Camille Me gustaría Comprarlos todos Gracias amigo Dijo Vincent Riendo Y aquí vemos Todo lo que inspiraba Vincent Los paisajes La naturaleza El campo El cielo Una tarde Cuando Camille Y Vincent Regresaban De los campos Algunos de los niños Del colegio De Camille Los esperaban Insultaron a Vincent Y le tiraron piedras Camille Quiso detenerlos Pero ¿Qué podía hacer? Solo era un niño pequeño Al final Volvió a casa Llorando Escucha Camille Dijo su padre La gente suele reírse De las cosas diferentes Pero tengo la sensación De que un día Aprenderán a amar Los cuadros de Vincent Y sí que tenía razón Esa noche Camille Tuvo un sueño extraño Vio a Vincent De pie Bajo la luz De la luna En las alturas Con velas Con vista al pueblo Vincent Había pegado Unas velas En su sombrero Para poder ver El hombre De los girasoles Estaba pintando Las estrellas A la mañana siguiente Temprano Unos golpes Fuertes en la puerta Despertaron a Camille Algunos hombres Del pueblo Habían venido A ver a su padre Oye cartero Dijeron Queremos Que entregues Esta carta A tu amigo Pone que debe Empaquetar Sus pinturas De abandonar Nuestra ciudad Camille Se escabulló Por la puerta Trasera Corrió calle abajo Hasta la casa De color amarillo Aquí lo vemos Corriendo Al interior Parecía muy silencio El interior Parecía muy silencioso Entonces Camille Vio los girasoles Que había tomado Para Vincent Todos estaban secos Muertos Camille sintió Más apenado Que nunca Vincent Estaba en el pío Superior Haciendo las maletas Parecía muy cansado Pero sonrió A Camille No te pongas No te pongas triste Dijo Ha llegado el momento De que pinten En otro sitio Tal vez allí Les gusten Mis cuadros Pero primero Quiero enseñarte Una cosa ¿Qué creen ¿Qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? ¡Ay no! Mira lo que hizo Vincent Le enseñó Un cuadro grande Eran los girasoles De Camille Más grandes Y brillantes Que nunca Camille miró El cuadro Y también sonrió Adiós Hombre de los girasoles Susurró Al salir corriendo De la casa De color amarillo A la luz del sol Y es muy importante Antes de los girasoles Observar Que esta ilustración Evoca El cuarto De Vincent Van Gogh Que es muy famoso Sale corriendo Camille Y aquí nos dicen El padre de Camille Tenía razón Finalmente La gente aprendió A amar los cuadros De Vincent Hoy haría falta Mucho dinero Para comprar uno Pero ahora La gente de todo el mundo Va a los museos Y a las galerías De arte Solo para ver Los cuadros De la casa amarilla De Camille Y su familia Especialmente El cuadro De los girasoles Tan brillantes Y amarillos Que parecen Soles de verdad Y es el museo De Vincent Y aquí tenemos Un autorretrato Que hizo Vincent Van Gogh De sí mismo Y aquí Hay una pequeña biografía Que dice Vincent Van Gogh Nació en Holanda El 30 de marzo De 1853 De joven Fue al seminario Para convertirse En sacerdote Seriamente Para convertir Vincent Van Gogh Nació en Holanda El 30 de marzo De 1853 De joven Fue al seminario Para convertirse En sacerdote Como su padre No se dedicó Seriamente a la pintura Hasta los 27 años A los 35 Vincent se dirigió Al sur de Francia En busca del sol Y de unos colores Más brillantes Allí se hizo amigo De la familia De Camille Durante este periodo Pintó más de 150 cuadros Aunque solo vendió Uno Durante toda su vida Murió El 29 de julio Y fue enterrado En el cementerio De la localidad Muy lejos del sol Y los colores Que había llegado A mar Tan intensamente Entonces Aquí Vemos Como una provocación Ay Pues para leer Este libro Y dice Un día Llegó un hombre extraño Al pueblo de Camille Llevado un sombrero De paja Y tenía una barba amarilla El hombre extraño Es el artista Vincent Van Gogh Visto a través De los ojos De un niño Hechizado por los cuadros De Vincent Camille descubre Que no todos Aprecien el genio De su hombre De los girasoles Vincent Tuvo que abandonar El pueblo Actualmente Sus cuadros Siguen viviendo Para no ser olvidados Jamás Una presentación Encantadora Del gran pintor Que incluye Reproducciones De la obra De Van Gogh Y La sorpresa Que les tenemos Es Este libro Que fue publicado Por Taschen Que es Una editorial Que se especializa En arte Y nos pareció lindo Relacionar ese libro Que es Para niños O es una historia Que evoca La vida De este artista Que fue Muy difícil Y también Que es maravilloso Porque hoy en día Pues Lo queremos Y nos inspira Y queremos También destacar Bueno En la última página Del libro Vimos el autorretrato Que es este mismo Y aquí Algunos de las ilustraciones Que vimos en el libro Entonces aquí Vemos los girasoles De Camille Que este libro Se llama Florero con doce girasoles También tenemos El papá de Camille Y para terminar Tenemos uno de sus cuadros Más famosos Junto con el de los girasoles Que se llama Noche estrellada Esperamos que hayan disfrutado Estas lecturas Que queden inspirados Y que nos sigan acompañando En otras lecturas De Picnic en el Mamo Muchas gracias